Vamos a cortar en cartón tres figuras. Vamos a tener un corazón, la casita y el techo. Una vez que cortamos estas tres piezas en cartón, que van a ser así, como ven esta, vamos a cortar una capa de guata, que esto le va a dar mullidez a la casita. Y así como cortamos la capa de guata, vamos a cortar una capa en tela. Ven que es un color, que de repente no son colores estridentes, pero sí son colores que son llamativos y a la vez no quedan muy chillones en el trabajo. Para forrarla no me voy a detener mucho en esto, porque quiero que vean más la parte de pintura. ¿Cómo hacemos para forrar nuestra casita? Ahora ponemos la tela sobre la guata, o sea que el cartón nos va a quedar abajo. Vamos a invertir la figura. Y lo que les quiero mostrar es, siempre que forren un cartón con tela, trabajen con las partes opuestas. Primero los lados rectos, o sea, sería este y este, y una vez que pegamos los lados rectos, empezamos a hacer tajitos en los lados redondeados, o sea, en las curvas. Eso es para que no se nos mueva la tela y nos quede prolijo el trabajo. Bueno, una vez que hacemos esto, que también lo hicimos con el techito y el corazón, van a ver que lo tengo acá. Esta es la casita. Acá tengo el corazón. Y acá está el techo. A esto después le vamos a agregar un botón, lo que nosotros queramos. Una vez que tenemos esto así armado, ahí vamos a marcar sobre otro cartón la figura de la casa, pero armadita. Ven que tengo techito, la casa, y ya la figura cambia. Queda así. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta figura? La voy a forrar con tela y va a ser la parte posterior del trabajo. Ahí lo vamos a pegar y ustedes me van a decir, Mónica, queda un borde en descubierto. Ese borde es el que nosotros vamos a forrar con este cordón, que es lo que va a hacer que quede más prolijo nuestro trabajo. Bueno, una vez que hacemos este paso, vamos a pasar a lo que es el pajarito. En tela doble vamos a marcar lo que es la figura del pajarito, la vamos a coser, vamos a hacer un ojal, ven que acá yo corté, lo vamos a dar vuelta, lo vamos a rellenar y nos va a quedar así. Ahora yo les voy a mostrar cómo pinté. Vamos a tomar la figura del pajarito, vamos a agarrar un pincel avellanado o lengua de gato que le llaman, vamos a tomar pintura, en este caso la amarillita para el pico, vamos a ahogar un poquito la pintura y vamos a marcar el pico. Quizás ustedes lo vean muy amarillo, o sea, muy del color de la tela, pero no importa porque ahora le voy a poner un naranjita que se va a esfumar y nos va a quedar mucho más notorio. Bueno, así marcan el piquito. Tengo una pelucita, después con un poquito de blanco le vamos a dar luz. Vamos a ir diluyendo la pintura, esfumando para que nos quede la luz del piquito. Ahí está. Bueno, una vez que tenemos el piquito vamos a pasar a lo que es el pechito. El pechito vamos a hacer un medio círculo, vamos a ahogar un poquito la pintura para que no nos quede después cortada la tela y ahí marcamos lo que es el pechito. Una vez que pintamos todo el pechito también le vamos a dar luz. Vamos a pintar todo para que nos quede bien completo. Yo lo hago acá rápido para que ustedes puedan saber cómo pintarlo. Le damos un poquito de luz, acá al costadito, y ya pasamos a los ojitos. ¿Qué vamos a usar para los ojitos? Un pincel fino, redondo o un liner. Vamos a ahogar un poquito la pintura y ahí vamos a marcar. Miren que tengo mucha pintura en el pincel, después me va a quedar el ojito grueso. Ahí, marcamos los ojitos y después podemos hacer todo el borde del piquito, del pecho y unas pestañitas. Bueno, ahí ya tenemos el pajarito. Como último paso, vamos a tomar tronquitos, en este caso dos de 25 centímetros, cinco de 13 centímetros y fíjense que los fui pegando y luego los sujeté con un hilo que es este, un hilo rústico para que me quede más fijo. Y ahí vamos a apoyar lo que es la casita, los pajaritos, yo en este caso hice una familia, flores de madera, un cartel, podemos poner todos los accesorios que nosotros queramos. Y bueno, seguimos con Majo. Espero que les haya gustado.